En la Biblioteca Municipal Antonio José Arango se está realizando un diagnóstico para verificar el estado del material bibliográfico y descartar el uso de algunos libros, ya sea por su estado físico, es decir, el biodeterioro, los ejemplares repetidos o bien sea por sus contenidos desactualizados, lo que los hace actualmente obsoletos. También estamos haciendo una revisión de la información que se encuentra en el software bibliográfico que pertenece a la red de bibliotecas para mirar qué contenidos están actualizados, vigentes, para que las personas de la comunidad puedan después consultar qué libros tenemos para disponibilidad, para circularción y préstamo. Esta biblioteca ha permanecido alrededor de tres años sin una funcionalidad adecuada, por ello es difícil determinar cuánto tiempo tardará el proceso. Previsto para la fase inicial se tiene un tiempo estimado de dos meses, con el fin de dar un diagnóstico general y luego analizar qué tiempo adicional se requiere. Es necesario porque la información que no se tiene organizada es difícil de controlar, es difícil de acceder a ella, entonces acá no se tiene un inventario total de los libros, no se sabe cuáles libros hay, la gente no tiene una herramienta para poder consultarlos, entonces es muy difícil acceder a la información. Entonces esto lo que va a facilitar es que las personas puedan acceder a la información, incluso puedan consultar desde sus hogares qué disponibilidad de material bibliográfico se tiene, poder sistematizar también a las personas y carnetizarlas o darles acceso a la llave del saber. Esta organización hará que sea más fácil que la comunidad se apropie de los recursos bibliográficos que se tienen en este lugar, ya que hay colecciones de literatura muy valiosas y es importante que esta información esté a la disposición de las personas que puedan acercarse y consultar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!